Cristian Nodal enamora a Yailin Lamas Viral en su concierto en RD, acompañado de Ángel Aguilar. Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano. Póngase cómodo y no se mueva de la pantalla porque esto se pondrá interesante. Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Pero antes de continuar con el video, un saludito para Angélica, Margarita, Jazmín Rodríguez, María de la Mora y para Emanuel. Y si tú quieres ser saludado en el próximo video, simplemente dale me gusta a este video y comenta. Mi gente, la pareja del momento, Cristian Nodal y Ángel Aguilar siguen dando de qué hablar en lo que es la noticia y la farándula internacional. Incluso mi gente, esto quitándole el trono a Yailin Lamas Viral y a Tekachi, que eran la tendencia, los dueños de la noticia y la farándula a nivel internacional. Pero mi gente, Yailin no se ha quedado de brazo cruzado ante esta situación y esta se mete en la relación. Pero mi gente, antes de continuar con todo eso, iniciamos con Karol G, la cual se encuentra en medio de su gira por Europa. Y en uno de sus más recientes conciertos se formó una pelea que llevó a que Karol G detuviera el concierto. Veamos. ¡Sóvalo, ok! ¿Estamos todos bien por aquí? Bueno, ya pasó, ya estamos bien. Bueno, pues salud por los de este lado. Así que seguimos aquí. ¿Ustedes eran los del letrero? Ay, no puede ser, se les perdió la O. Eso fue en esa pelea. Eso fue que salieron. Bueno, yo me lo imagino. Los amo. Ahí está mi gente, Karol G, preocupada por su fanático, detiene el concierto para que la seguridad pueda sacar a esas personas del concierto que estaban haciendo esa pelea. A lo que mi gente, por otro lado, y hablando de la pareja del momento, Ángela Aguilar y Cristian Nodal, que esto mi gente se ha hecho famoso y es el comentario que Ángela les realizó en un momento, acaso, cuando estaba en su relación con Nodal, donde esta decía, fan de su relación. Y esto mi gente se ha convertido en un meme que ha corrido. Pero mi gente, resulta que Ángela Aguilar aparentemente estaba muy pendiente de todas la pareja de Nodal, ya que mi gente no solamente acaso esta le comentaba, sino que también ahora sale a la luz que también a otra expareja de Cristian Nodal. Esta también le comentaba, y miren de qué manera, María Fernanda es pareja de Cristian Nodal, que como ven Cristian le decía que la amaba y quería estar con ella para siempre. Pues mi gente, Ángela Aguilar estaba pendiente de esta, al igual que con Caso, donde esta, como ven en la publicación, Ángela Aguilar le comentaba, la más bonita. Y ahí pueden ver que todavía esas publicaciones están en la cuenta de la ex de Nodal. Aquí está la otra publicación, donde también esta le comentó Corazone y esos comentarios aún están en la cuenta de ella. Esta no ha borrado los comentarios. María Fernanda es de Cristian Nodal. Y ahí queda evidenciado que Ángela Aguilar estaba bien pendiente de todas las novias que tenía Nodal todo este tiempo. Ya que ustedes saben, esta relación de ello no es de ahora, sino un amor de infancia. Que ya le mostré fotografía y prueba en videos anteriores de que esto estaba enamorado desde cuando eran menores de edad. Y es un amor de infancia. A lo que mi gente, aparentemente, todo este tiempo, Ángela estaba pendiente a Nodal y Nodal de ella. Hasta que ahora llevaron a cabo esta relación. Pero saquen sus propias conclusiones y déjelo en los comentarios. A lo que mi gente, hablando de Nodal, este recientemente, por el Día de los Padres, subió varias fotografías con su hija, con Casu, diciendo... Mi solecito, siempre brillando. Me regalaste el orgullo más grande de este mundo, que es ser tu padre. Cristian Nodal decide realizar esta publicación con su hija, agradeciéndole por convertirlo en su padre. Pero mi gente, hablando de Cristian Nodal, el cual en este momento tiene toda la atención de las mujeres, del público. Y en medio de esta polémica, este está llevando a cabo su gira. Y este recientemente estuvo en República Dominicana, en un concierto a casa llena. Donde este le agradeció a los dominicanos cantando Dembow. Veamos. Hola, hola, y los bobos son míos, mía, mía, y los bobos son, y los bobos son mía, 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 mía. Pero el vice y el vice ya no se las aprendió, entonces, le vamos a cantar. Gente preciosa de la República Dominicana. La preciosa cultura, la música y el por qué la gente se siente orgullosa de sus raíces, de su comida, de sus amigos, de la familia. Entonces, yo desde niño llevo mirando a grandes ídolos en su tierra. Espero que sean sobrados. Son canciones con las que crecí y amo mucho. Espero les guste. Yo les estaba diciendo a María Cheño que saquen la de Natalina, Natalina, Natalina. Se lo dice a todo el mundo y no me lo dice a mí. Mi gente, muchísimas gracias por esta noche inolvidable que me están regalando. Saben, no saben cuánto tiempo he estado soñando con todos ustedes por poder pisar. El precioso Santo Domingo. De verdad, muchas gracias por toda la calidez que me han dado desde que llegué. Los amos preciosos, se ven preciosas. Las vaqueritas, los vaqueritos en República Dominicana. De esa manera se presentó Cristian Nodal en República Dominicana en un concierto a casa llena. Pero este, mi gente, no llegó solo a RD, sino acompañado de su amada Ángela Aguilar. Ahí está la parejita del momento, Ángela y Nodal en República Dominicana. Pero a pesar de que Ángela le acompañaba, esta, mi gente, no cantó con él en tarima la colaboración que estos tienen. Pero sí estuvo detrás de vestidores disfrutando del concierto. Ahí, como pueden ver, está Ángela Aguilar, novia de Nodal, nueva novia de Nodal, disfrutando detrás de cámara del concierto. A pesar de que esto tienen canciones juntos, esta no subió a tarima a cantar. Pero, mi gente, a raíz de toda esta polémica que se está dando con Nodal, Ángela, Caso y demás, es novia de Nodal. Pues, mi gente, todo esto ha acaparado la noticia y la farándula en todos los medios internacionales. Y esto, mi gente, ha opacado a Yailin Lamas Viral y a Tekachi, que eran la tendencia, eran la noticia. Pero, mi gente, Yailin no se quedó de brazo cruzado ante todo esto. Y esta decidió asistir al concierto de Nodal. Está sorprendiendo a todos sus seguidores, ya que no fue acompañada de Tekachi. Veamos. Como vieron, mi gente, Yailin Lamas Viral fue al concierto de Nodal. Esta sin Tekachi y esto, mi gente, dejó al público sorprendido, ya que esta siempre anda con su pareja Tekachi. Pero no se sabe qué está pasando en este momento entre esa pareja que se han alejado de las redes sociales. Y Nodal se ha acaparado de la noticia. Pero, mi gente, Yailin en primera fila, cantando de cerca con Nodal. Y miren cómo mi gente, Nodal le hace el coro, saluda a Yailin y le canta de frente, dedicándole las canciones. Veamos. Ahí Yailin se está grabando y Nodal se da cuenta que ella está presente y miren cómo este la saluda. Ahí pueden ver cómo Nodal la saluda y ella lo está grabando. Y esta sigue disfrutando del concierto, grabando a Nodal y este se le para al frente a cantar las canciones. Ahí está disfrutando con un sombrero que se dice que fue el que Nodal tenía al principio del concierto. Que este se lo quitó, lo lanzó al público y aparentemente se lo mandó a Yailin Lamas Viral. Ahí está mi gente, pero saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Qué creen que pasó en ese momento, en ese cruce de mirada y gesto entre Yailin Lamas Viral y Cristian Nodal, que es el hombre del momento? ¿Creen ustedes que hubo interés? Déjelo en los comentarios. ¿Y por qué creen que Yailin se fue sola a ese concierto en primera fila? Déjelo en los comentarios. Y Ángela Aguilar, mi gente, aparentemente tiene una fans de su relación, pero Yailin dice que no quiere a ninguna en la de ella. Veamos. Bueno, mi gente, dice Yailin que ella no quiere fans en su relación, está refiriéndose a Ángela Aguilar, así que saquen sus conclusiones de todo esto. Pero mi gente, hablando del concierto, Nodal bajó de la tarima y se fue a cantar con una fanática a la cual le dio un beso. Veamos. ¡Gracias! ¡Gracias! De esa manera concluyó todo en ese concierto a casa llena de Cristian Nodal en República Dominicana. Así que saquen sus conclusiones de todo lo sucedido y déjelo en los comentarios. Suscríbase al canal, activen la campanita, denle me gusta al video, síganme en Instagram, arroba FelizDominguezTV y nos vemos en el siguiente capítulo.